Cuando te vi, se detuvo todo el temo, cuando te conocí, cambiaste mis sentimientos Cuando te vi, se me fueron las palabras y ahora que te conocí, mi corazón es el que habla Cuando te vi, se detuvo todo el temo, cuando te conocí, cambiaste mis sentimientos Cuando te vi, se me fueron las palabras y ahora que te conocí, mi corazón es el que habla Cuando te vi, solo miré tus lindos ojos, tan grandes y también son muy hermosos Son varios motivos por los cuales tú me encantan, tu pelo, tus ojos y tu aroma a mí me canta Me dicen todo lo bella que eres, me apartan de todas las mujeres Me dicen que eres única en el mundo, también me dicen lo que siento muy profundo Eres una chava muy especial, eres lo que quiero, por ti todo voy a dar No te apartes de mí, no te alejes de mí, contigo quiero estar y dejar de sufrir Pero sé, que eres inalcanzable, solo espero, no dejar de mirarte Como me gustaría, tenerte entre mis brazos, besarte y caminar sobre tus pasos Seguirte a donde vayas, juntos mirar el ocaso, responde al llamado de ese hombre enamorado Cuando te vi, me levantaste de tu beso, antes que te conociera yo era un chico muy travieso Con esa cinturita y ojos tan provocativos, fueron los dos motivos que decidí ser tu amigo No sé por qué, cada día estás en mi mente, ya no vivo en el pasado, me flechaste de repente Con tu carita, linda muchachita, tu perfume me hipnotiza, linda mamacita Me vuelves loco, con tu estilo cristalino, cada que estoy a tu lado yo me siento muy divino Si tuviera tres deseos, desearía que fueras mía El segundo deseo, te lo regalo, niña linda El tercero, pediría vida eterna a tu lado Mucho dinero, tres Lamborghinis, los más caros Como ves, es el cariño que te tengo cuando yo deseo algo Créeme que nunca yo me detengo, es el momento de explicarte lo que siento Cada que yo a ti te miro, crece más el sentimiento Con atención, a las palabras de mi corazón Con un amor sincero, te dedico a esta linda canción Cuando te vi, se detuvo todo el tiempo Cuando te conocí, cambiaste mis sentimientos Cuando te vi, se me fueron las palabras Y ahora que te conocí, mi corazón es el que habla Cuando te vi, se detuvo todo el tiempo Cuando te conocí, cambiaste mis sentimientos Cuando te vi, se me fueron las palabras Y ahora que te conocí, mi corazón es el que habla Dedicada para las niñas lindas Vici Records